Los Maniáticos de la Guaracha DJ Mano Mix La Cumbia Y con las palmas arriba, arriba la mano arriba Todos los solteros con las manos bien arriba Y las palmas arriba, arriba la mano arriba Todos los cumbieros con las manos bien arriba El Paloro del Cumbiatón Si yo fumo, 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 marihuana Fumo, 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 marihuana y bailo cumbia hasta la mañana Y fumo, 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 marihuana Y bailo cumbia hasta la mañana Cumbia hasta la mañana Dale, ármalo, préndelo, fúmalo, pásalo Y la guacha en la ronda se copó Dale, ármalo, préndelo, fúmalo, pásalo Y la guacha en la ronda se copó Ya tengo fuego, tengo li, yo tengo el point Voy pa' la esquina para ver qué pinta hoy Tengo los ojos apagados, se me están achinando Pasó la policía y no se rescató De que fumo, 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 fumo marihuana Fumo, 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 fumo marihuana Fumo, 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 fumo marihuana Y bailo cumbia hasta la mañana Y fumo, 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 fumo marihuana Fumo, 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 fumo marihuana Fumo, 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 fumo marihuana Y bailo cumbia hasta la mañana ¿Qué puto? Si yo fumo, 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 fumo marihuana Fumo, 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 fumo marihuana Fumo, 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 fumo marihuana Y bailo cumbia hasta la mañana Y fumo, 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 fumo marihuana Fumo, 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 fumo marihuana Fumo, 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 fumo marihuana Y bailo cumbia hasta la mañana Dale, ármalo, préndelo, fúmalo, pásalo Y la guacha en la ronda se copó Dale, ármalo, préndelo, fúmalo, pásalo Y la guacha en la ronda se copó DJ, cuando Mitch Los maniáticos de la gualacha